Bueno, columna ambiental donde vamos a ir trabajando diversos temas relacionados y hay muchos aspectos hoy con uno en particular. Exactamente, bueno, la idea es ir tratando todos los temas que abarcan al ambiente, que siempre lo digo, el ambiente es algo súper abarcativo. Entonces, bueno, hoy traigo una efeméride ambiental que hoy al ser 4 de mayo, desde 1999, se conmemora el Día Internacional de las Personas que Luchan contra los Incendios Forestales. Entonces, bueno, esto me trae un poco a charlar un poco sobre los fuegos, ¿no? Bueno, existen como muchas ideas alrededor de los fuegos y, bueno, una de las cosas que quería comentar es que los fuegos se clasifican según su origen, ¿no? Hay fuegos que son de origen antrópico, o sea, que es el ser humano quien genera esos fuegos y hay otros fuegos que son de origen natural. No sé si ustedes sabían esto, pero bueno, muchas veces hay un poco de confusión alrededor de los fuegos y, bueno, estuve investigando y estuve charlando con Belén Rodríguez, que Belén trabaja en la Universidad de Río Negro, en el CEAMPA, en el Centro de Estudios Ambientales desde la Norpatagonia, y ella me estuvo contando sobre su investigación sobre los fuegos acá en la región. Bueno, Belén trabaja más que nada con imágenes satelitales, ¿sí? Esto es algo que se usa mucho cuando se investigan los fuegos. Y, bueno, ella me comentó un poco las principales conclusiones de su investigación, que son súper interesantes. Entonces, una de las primeras es que el fuego es un modelador del ecosistema. Entonces, de repente corremos un poco el eje del fuego que conocemos, que ocurrió, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o los fuegos que ocurren en Corrientes, o los fuegos que ocurren, bueno, mucho también en nuestra provincia, más en el lado de la cordillera, ¿no? Esos fuegos son fuegos de origen antrópico, que tienen consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias ambientales también desde ya. Pero también existen otros fuegos que son estos de origen natural, que son de los que me estuvo hablando un poco Belén. Bueno, una de las principales conclusiones de ella es que el periodo en el que ocurren estos fuegos es principalmente en los meses de enero y de diciembre en nuestra región. Entonces, ya saber cuál es el mes o el periodo del año donde ocurren estos fuegos naturales en nuestra provincia es una información importante. Y otra de las conclusiones que es muy interesante es que estos fuegos tienen mayor probabilidad de ocurrir cuando hay un periodo húmedo donde en los montes se genera un montón de biomasa a partir de los pastos que después se sigue de un periodo seco, ¿no? Entonces, si tenemos un periodo con mucha humedad, donde hay muchas precipitaciones, todos los pastos crecen, las plantas brotan y de repente, si le sigue un periodo seco, tenemos una alta probabilidad de tener fuegos en nuestra región. Y después, otra de las conclusiones, digamos, de su investigación es que la ganadería también tiene un efecto en la ocurrencia de estos fuegos. Entonces, a través de incorporar el ganado, estos animales van a comer los pastos, lo cual va a hacer que el fuego, si ocurre, ocurre sobre la vegetación leñosa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el fuego está sobre la vegetación leñosa? Ocurre que está más tiempo ardiendo en el mismo lugar. Entonces, las consecuencias de los fuegos van a depender del tiempo en el que el fuego esté en el mismo sitio. Si el fuego está mucho tiempo en el mismo lugar, va a tener consecuencias muy graves a nivel ambiental porque, bueno, va a estar asociado a una pérdida de flora, de fauna, también se va a quemar, digamos, en la materia orgánica del suelo, ese suelo queda estéril, se pierden recursos genéticos de las semillas que están en los suelos, ¿no? Pero también puede llegar a ocurrir que el fuego pase rápido. Cuando el fuego pasa rápido, es ahí cuando estamos hablando de un fuego controlado que va a llevar a que se abra un poco el monte. Y es acá cuando el fuego tiene este efecto de modelar el sistema para abrir un poco el monte, mejorar los recursos forrajeros para el ganado, ¿no? Incluso muchas veces si el fuego pasa rápido, activa algunas semillas de plantas nativas, ¿no? Entonces, el fuego es algo súper complejo que hay que saber interpretarlo, que hay que tener información para poder interpretarlo y que quería resaltar la importancia de que esta temática esté siendo investigada acá, con investigadoras de acá, de nuestra universidad, y que también lo hagan a nivel local para nuestra región. Pensaba estas conclusiones que decías y esta información, que también, obviamente, es muy importante para poder generar estrategias, ¿no? Pensaba en esto, bueno, de la época del año. Una de las cosas que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, las picadas, ¿no? Que se arman para hacer los fuegos y los contrafuegos en esos momentos, ¿no? Cómo también poder dar herramientas a las personas para, bueno, si esto sucede, poder alivianar, digamos, lo que es la carga de este fuego natural. Siempre hablando de lo que son los fuegos naturales, ¿no? Exactamente, tal cual. Toda esta información, toda esta investigación nos sirve para después adoptar distintas estrategias para que los efectos sean más bien positivos y no tanto los negativos, que lamentablemente ya conocemos tanto, ¿no? Todos los efectos negativos que puede llegar a tener un fuego que se pierde de control, que llega a, bueno, a las poblaciones, a los lugares. La verdad es que los fuegos pueden tener consecuencias gravísimas, sociales y también, bueno, esto, económicas, ambientales, productivas. Pero si son manejados con información, si los conocemos y los investigamos y si podemos adelantarnos a todas estas situaciones, la verdad es que pueden ser una herramienta muy importante para manejar los ecosistemas, sobre todo de nuestra región. Yo tengo una imagen que me quedó muy marcada de incendios en el bolsón, que era del fuego como después de dejar de estar en la superficie, en muchos casos se sostenía en las raíces de árboles de muchos años, digamos, ¿no? Como ese calor que queda ahí y, bueno, por lo que se dice, ese tipo de fuegos vendría a ser de origen antrópico, digamos, ¿no? Porque no tendría ningún aspecto beneficioso. Exactamente. Esos fuegos, la verdad es que son tremendos porque permanecen mucho tiempo en el mismo lugar. Y una cosa que quería comentar también es que esto, cuando el fuego queda mucho tiempo en la misma superficie, va a quemar la materia orgánica del suelo y el carbono del suelo. Ese carbono que estaba almacenado en los suelos, después de un fuego, va a estar en la atmósfera, generando lo que conocemos, el cambio climático, ¿no? Entonces, nosotros queremos que el carbono siga estando en los suelos y no que pase un fuego que lo queme y que se emita a la atmósfera, generando todas las consecuencias que ya conocemos. Hoy en día podemos decir que hay un nuevo desafío, que es el atender a los fuegos que se dan quizás de manera natural, entre comillas, ante la crisis climática, ¿no? Exactamente. Sí, está directamente vinculado. De hecho, bueno, cada vez se habla más de los suelos como sumidero de carbono para combatir el cambio climático. Es algo súper importante que, la verdad, es necesario seguir investigando distintas maneras de almacenar más carbono en nuestros suelos. Bueno, Delfina, queremos agradecerte muchísimo por este espacio que ha quedado inaugurado. Bueno, y te esperamos próximamente con otro tema. Sí, bueno, nos veremos en 15 días, entonces, los jueves. Acá estaremos con la columna ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Adrián, nos vamos a un corte. Nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.